Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 52 de El Podcast de Miso. Mi nombre es Bea. En Instagram me encontráis como Minimiso, no, en Instagram me encontráis como Bea-Miso en Ravel Riso y Minimiso. Y esto es un podcast de tejido. Tejido, costura, esas cosillas. Este es el episodio, como digo, número 52 ya, con lo cual llevamos por aquí un ratito. Y es el primer episodio de 2020, así que ¡puf! Confetti, feliz año nuevo. Espero que hayáis empezado el año con buen pie. Si no ha empezado con buen pie pasa absolutamente nada, hay casi 12 meses todavía para que 2020 se enderece, no hay prisa. Yo no me quejo, aunque he empezado el año con un catarro, que todavía se me nota un poquito en la voz, en lo lenta que estoy mentalmente y en la tos que me viene de vez en cuando. Espero que todo eso no sea demasiado problemático para el podcast. Lo de la lentitud mental es habitual. Las otras dos cosas, cruzo los dedos, espero que no afecten demasiado. Me traje el catarro de Córdoba y bueno, ahora mismo estoy casi recuperada, pero todavía me noto un poquito que me cuesta. Y sobre todo lo de la tos que va a ser un coñazo como me deporte a ser, pero bueno. La verdad que he pasado unos días estupendos, no he tejido mucho cuando estaba allí, no he leído absolutamente nada cuando estaba allí, pero he paseado infinito. He comido infinito también, he bebido también, bueno infinito no, pero he visto a mi familia, no a todo el mundo, porque mi hermano y mis sobrinos de Francia no han ido, pero no a todo el mundo, pero he visto a mi familia, he visto a mis amigos, más de los que me esperaba ver, lo cual ha sido como un regalo de Navidad estupendo. Ha sido bastante tranquilito porque hemos estado muchos días, entonces he dado tiempo a hacer todo con bastante calma y sin tener que aturullarse para nada. Ha estado muy bien, ha sido muy relajado, muy bonito. Si no hubiese sido por el catarro que me traje, un 10. Hoy, y sin que sirva de precedente, tengo un guión. Hacía, no sé, tranquilamente 40 capítulos que no me hacía un guión, pero hoy, después de tantos días y tantas cosas que tengo para enseñaros, no todas las tengo conmigo. Tengo muchas ideas, muchas cosas que quiero decir, no quiero que el podcast dure dos horas, así que he pensado que mejor hacerme un guioncito y así voy un poquito al grano. No lo he dicho, porque me he puesto a felicitar al año nuevo y tal, pero gracias por pasar por aquí. Si es la primera vez que le dais una oportunidad a este canal, espero que os guste. Si no os gusta, pues que se le va a hacer, pero espero que os guste. Y nada, voy a empezar a hablaros de cositas. La primera cosa que os quiero enseñar es este tapetito que tengo aquí de atrás mía. Me voy a levantar para que lo veáis un poquito mejor. Lo voy a coger, para que se vea un poquito mejor. Este tapetito es un tapetito de ganchillo que hizo mi abuela. Mi abuela hizo mucho ganchillo. Entre otras cosas hizo, para mí, empezó cuando yo era jovencita, cuando, no sé, tendría, no sé, quizá 15 o 16 años, empecé a hacer una colcha para mi cama y de principio iba a ser una colcha para mi cama de soltera. Luego, una colcha no se hace en dos días, así que al final era un panel ancho, al final hubo que poner otro panel y su idea era poner un volante, pero para cuando había hecho los dos paneles, ponerle el volante a la cama estaba absolutamente pasado de moda. Entonces hice un tercer panel. Es una maravilla, es una obra de arte y es espectacular, pero la logística no me permite traérmela aquí a Singapur porque es muy pesada. Primero tengo, bueno, tengo que, porque eso está hecho a lo largo de muchos años, entonces pues hay que limpiarla, hay que prepararla bien y luego traerla aquí. Ocupa bastante espacio, es muy pesada, con lo cual no es, o sea, logísticamente no es muy práctica traerla. Así que, y no pensaba traer nada, pero en un cajón en casa de mi madre tenía guardado esto, que es el típico pañito que se pone encima de las mesas de salón en Andalucía, es muy típico. Y estaba allí guardado, estaba hecho un burruñín y a la última hora, en el momento de salir, decidí echarlo en la maleta, me lo traje, lo lavé y le he dado un buen bloqueo. Y es así de bonito. Su sitio va a ser aquí, en el respaldo de este sillón, es, bueno, es un poco, no sé qué decir, pero ha sido, el otro día cuando me puse a bloquearlo, cuando lo lavé y me puse la alfombra de bloquear en el suelo y me puse a estirarlo y a mirarlo en detalle y tal. Es, es, en fin, es muy especial. Y estoy muy contenta de tenerlo aquí conmigo, es una, ahora mismo veis que es así de grande, cuando estaba sin bloquear no abultaba más que una cosa así, o sea, ha crecido, ha florecido, una cosa preciosa. Y aunque no sea mi colcha, que todavía no puedo, que todavía no puedo tener conmigo, estoy muy contenta, estoy muy contenta de haberme podido traer esto y tenerlo aquí decorando en la habitación donde yo coso y donde yo hago mis, bueno, no donde hago mis cosas, pero sí en la habitación donde guardo mis cosas por lo menos. Bueno, eso, eso, bueno, es lo que os quería, os quería enseñar. Luego, tejer, yo cosas tejer, perdón. Eh, el, ah, cosas tejeradas, qué mal, perdón, 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 cosas terminadas, eso es lo que quería empezar diciendo. He terminado, desde la última vez que grabé hasta ahora, he terminado varias cosas. No todas están en mi poder, pero os voy a hablar un poquito así de un par de cosas que tienen un poquito más de relevancia, os voy a poner alguna foto. Eh, os enseñé en el último episodio gorros que había estado haciendo para mi sobrino y os enseñé el gorro que había hecho para, creo que me quedé, me quedé sin enseñar algún gorro rojo, ese creo que lo estaba haciendo todavía, o ya lo había hecho y os estuve contando el tema de hacerle un 8 y que no me estaba quedando bien y que no sabía qué hacer, al final pensaba no hacerle nada. Al final le hice un 8. Mi sobrino lo flipó en colores cuando lo vio. No entendía cómo Papá Noel, porque fue el regalo de Papá Noel, había acertado con su color favorito y con su número favorito. Estaba súper feliz, el gorro de talla le quedaba pintado. Tengo una foto no muy allá, para que vea otra cosa del gorro, pero la pongo por aquí para que lo veáis. Es nada, un gorro muy sencillo, no tengo un patrón, está tejido con Baby Merino de Drops, si no recuerdo mal. Y nada, ha sido bonito quedó. Del que sí que os quería hablar y os enseñaros otra foto, un poco igual de mala, también. Es del gorro que hice para mi sobrina, que os enseñé que iba a convertir en un unicornio. El gorro, el patrón se llama Basic Top Down Ear Flap Hat. Algo así. Es un patrón gratuito, de por el sojo. Pongo a tomar el nombre por aquí, que se teje desde arriba hacia abajo, de ahí lo de Top Down, que tiene orejera, de ahí lo de Ear Flap. Es un nombre autodescriptivo, no es más fuerte ahí. Y os enseñé un bolsón que había comprado con unos acrílicos, bastante acrílicos, que valga la redundancia, que había comprado para hacerle toda la cream del unicornio. Y se la hice. Estuve allí con un ganchillo. Eso estaba en casa de mi suegra cuando lo hice. Y mi suegra tiene una bola, así como tallada y tal, que es para decorar y que tiene su base. Entonces, me puse la base, me puse la bola y le puse el gorrito, así como el que tiene una cabeza en una peluquería delante. Y allí empecé con mi ganchillo a sacarle los... Corté un montón de mechoncitos y estuve allí sacándole las melenas. Le hice su cuernito con aquella lana, bueno, aquel acrílico que os enseñé, que tenía un hilito brillante. Y le hice unas orejitas también y quedó muy chulo, la verdad, quedó muy chulo. El gorro todavía no ha llegado a manos de mi sobrina porque se lo dejó encomendado a mi madre porque ella tenía que enviar un paquete con más cosas y estaba pendiente de alguna cosa que le tenían que traer a la tienda, así que llegará un poquito pasando las fiestas. Pero bueno, se me cae interesante. No pasa absolutamente nada. Llegué cuando llegué. Pero eso estoy deseando, estoy deseando en realidad que él lo tenga y que me cuenten y ver si le ha gustado o no, si le digo a bien detalle o no. Vale, bueno, habré puesto la foto por aquí y... Eso son los gorros. Con respecto a otro proyecto que tenía en marcha, que también os enseñé, eran los calcetines que estaba haciendo para mi madre. Si me seguís en Instagram ya habréis visto lo que ha pasado con esos calcetines. Aquí está. Este es el calcetín que estaba haciendo para mi madre. Si recordáis de otro episodio, este es un diseño muy... No especialmente sofisticado, que yo me estaba improvisando un poco aquí, tomando mis notas, obviamente, para hacer el segundo igual. Fui tejiendo este calcetín en el viaje, en el avión, bastantes horitas, porque además no conseguí dormir apenas, así que fui tejiendo bastante. En el tren, luego de camino a Córdoba, en casa de mi suegra los primeros días, porque aunque esto no era un regalo de Navidad, esto no podía venirse de vuelta para mí. Para mí no, no podía venirse de vuelta conmigo. Así que estaba ya un poco a piñón al principio. Y un día me lo probé, por curiosidad. Y me quedaba como jamás me ha quedado un calcetín, o sea, perfecto. Clavadito. O sea, era el calcetín perfecto para mi pie, ahí está. O sea, problema con eso, que los calcetines no eran para mí. Y que mi madre no tiene el mismo número de pie que yo. Yo tengo un 40, ella tiene un 38. Si a mí me iban perfectos, a mi madre le iba a sobrar un buen tronzo y no era una buena idea. Entonces, me tocaba deshacer. Al ser un calcetín del que yo estaba haciendo, tenía un gasset y tenía luego el heel flap, la solapita por detrás. Para reducir el tamaño tenía que quitar, básicamente deshacer hasta el principio del gasset. Es decir, todo esto. Cuando tenía, en fin, iba ya por la mitad de la caña. Fue un poco, no fue súper drama, pero fue un poco chasco, la verdad. O sea, entonces pensé que para ir más rápido, iba a hacer el mismo calcetín, iba a continuar con este diseño, pero le iba a hacer un talón de vueltas cortas, que es más ligerito de hacer. Bueno, tienes que hacer los aumentos y tal y cual, entonces es más rápido de hacer. Talón de vueltas cortas se hace en un momentito. El heel flap se hace rápido, pero requiere una preparación que no se hace tan rápido, ¿no? Y esa fue la idea, pero pensé que como la lana hace estas rayitas, a lo mejor no me iba a gustar. Como quedaban las rayitas, entonces pensé, bueno, tengo esto, que es lo que me estaba sobrando de otro de los proyectos terminados que tengo, que es un jersey que ahora os enseño. Que, bueno, si me veis habitualmente sabéis qué jersey es. Digo, tengo esto, me parecía... Uf, ha salido el sol. Me parecía que los colores iban bien. A ver, así no, me quedo así. Así. Me parecía que los colores iban bien y... Y dije, le hago el talón en contraste. Pero entonces pensé. Yo aquí pensando, pensando, pensando. A veces una para qué piensa tanto. En fin, pensé. El de este va a tener todas las rayinas que hace la lana. Más el dibujo aquí, la textura esta que le he hecho aquí con los puntos que le he hecho aquí. Más el talón de otro color. Luego la caña, que quiero que sea con esto. La textura, el dibujo aquí en diagonal. Digo, si hago el talón de otro color, el elástico se lo debería hacer de otro color, porque si no va a quedar un poco descompensado. Me parecía que iba a tener demasiadas cosas. Entonces, como lo que tenía eran dos ovellitos de 50 gramos, dije, voy a empezar otro calcetín nuevo sin hacer esto. Entonces, me decanté, como no podía ser de otra manera, por unos 80's Retro Sock de Belén Fernández de Tejera en Inglés. Entonces hice eso. Los empecé con amarillo. Hice el calcetín entero con... Y bueno, hice el calcetín entero con morado, haciendo el elástico que Belén recomienda. No hice las rayas, porque la lana ya hace rayitas de por sí. Y el elástico se lo puse en amarillo entonces. Entonces tiene tres puntos, tiene puntera, talón y elástico en amarillo. Y el resto con el color principal, que es este moradito de rayas, que me parece un color muy bonito. Ha sido una decisión muy acertada. Estos calcetines que yo estaba haciendo estaban quedando muy bonitos y creo que los voy a hacer. Probablemente, o sea, probablemente no. Lo haré para mí. Probablemente sin el talón de solapa. Le haré un talón de vueltas cortas. Es posible que tenga algún color más discreto que este para hacerle el contraste. Si no le haré el talón de vueltas cortas al mismo material, no me supone mucho problema. Porque son para mí. Para regalar, si me lo suponía, para mí no pasa nada. Y eso, sí, tengo bastante en realidad, porque para los calcetines de mi madre no usé tantísimo. Es decir, todo esto que hay aquí son 50 gramos. Y luego aparte tengo esto. O sea, no usé ni 50 gramos para los calcetines de mi madre, con lo cual debería tener suficiente material ahí para hacer unos calcetines para mí, aunque no sean muy altos, ¿no? Y ya está. Hasta ahí todos los proyectos en progreso que no tengo conmigo. Y ahora tengo dos que sí que tengo que os voy a enseñar. Uno de ellos, ya sabéis cuál es porque lo he dicho, es mi jersey amarillo. Mi Olive Leaf Pullover de Ririco. Hasta aquí. Terminado. Estrenado. Y disfrutado. Me lo voy a poner... Bueno, esto que yo he puesto, por cierto, antes de quitármelo, aunque luego me lo volveré a poner. Esto es mi Satawalti de Knit Café Midori. Muy chulo. Un patrón muy recomendable. Esto. Estoy, estoy loquita con este jersey. ¡Ay! Estoy loquita con este jersey. Me gusta una barbaridad. Me gusta inmensamente. Me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, ya quiero decir, es un viejo conocido de este podcast porque llevo con él desde abril. Y por fin está terminado. Esto es un jersey tipo boxy. La manga, el hombro va caído. Las mangas se las he hecho aquí como tres cuartos o manga francesa o como quiera que se llame esto. Por aquí. Creo que para este tipo de jersey y para el clima de Córdoba, que es donde lo he estado utilizando, es estupendo. Es un jersey finito. El grosor es Sock. Es, bueno, fingering. Es una lana de malabrigo, color frank ocre. Fue regalo de Berito. Berito. Mirad, mirad lo que me he hecho. Me encanta. Me encanta, me encanta. O sea, me parece, me parece espectacular. Me subo un poquito aquí. Es, tiene aquí esta pequeña apertura. Vamos a enseñar mucha carne. Y la parte de atrás es un poquito más larga que la de delante. Es súper cómodo de llevar. Es un jersey maravilloso. Y luego, la textura, todo el dibujo que tiene, que lo tiene en la parte baja de, bueno, de la espalda y delantero, y en el hombro, y a lo largo de toda la manga. No es lo más relajado de tejer. Habrá para quien sí, pero para mí no es labor, digamos, de sentarme a ver una serie y estar haciéndolo, porque requiere atención. Es más para, bueno, para otros momentos en los que una está un poquito más tranquila. Pero merece un millón de veces la pena. Es tan bonito, que es tan, quiero decir, es tan discreto y a la vez tan llamativo. No sé cómo explicar, pero quiero decir, es una cosa que no se ve a primera vista, pero una vez que lo ve, es, ahí está. Y es muy bonito. Estoy encantada con este jersey, como podéis ver, me da mucha pena no podérmelo poner todos los días ahora. Me lo he puesto muchísimo cuando estaba en España, mucho, mucho. Porque, bueno, yo creo que es obvio, porque es que es tan bonito. Y llevaba con este jersey en marcha desde abril. Y ya había ganas, la verdad. Ya había muchas ganas de tenerlo terminado. Este por aquí. Tengo otro jersey terminado. Otro jersey que está aquí. Este patrón es el... Os voy a enseñar porque es un jersey que visto así, visto sin más... Sin llevarlo puesto a una persona, es un jersey absolutamente absurdo. A mí me parece absurdo, me da mucha risa, la verdad. Así. Y las mangas. Y las mangas. Es un jersey que... Un tipo crop. Un de estos cortitos. Este patrón se llama Ursa. Ursa y la diseñadora es Jacqueline Sislak. Me lo voy a poner... Esto está tejido con un acrílico. Que compré... Los que seáis seguidores de aquí habituales, igual recordaréis que estuve en Corea. De viaje en Seúl. Y que me traje dos lanas. Digamos, bueno, dos lanas. Dos hilados, ¿no? Uno fue el lino que utilicé para hacer esto y para hacerme un ranunculus. Y otro fue una cosa inmensa, como una madeja desenrollada enorme de 440 gramos. Que no es poco. De acrílico negro. Y aquí está. Bueno, eso es lo que me sobró. Esta bolilla. Es el acrílico que he utilizado para esto. Os cuento un poquito lo que pasó con este jersey. La idea de este jersey. Yo tenía en la cabeza. Le estaba dando vuelta a... Ya sabéis lo mala que es la envidia. Este jersey, por cierto, no he comentado, creo. Este jersey lo vi en el podcast de Sonia, de Esmadejano. Él os comentó que lo iba a hacer. De hecho, lo está haciendo. No sé si lo ha terminado ya. Creo que no. Pero puede ser que sí. He estado muy desconectada. Pero lo comentó Sonia en su podcast que lo iba a hacer. Y yo no lo conocía. Me llamó la atención. Fui a buscar el patrón. Lo vi. Me gustó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y dije, este jersey tiene que ser mío. Entonces lo puse en mi cola mental. Y en mi cola mental estaba. Un día... Luego vino... A ver, ese fue el primer momento de envidia. El segundo momento de envidia vino a través de un jersey que está haciéndose Paula. Hola. Paula Tres Pompones. Que en el que está combinando... Se ha tomado varias hebras de diferentes colores para hacerse con... Utilizando varias hebras de fingering y de K. Se está haciendo un jersey con una lana tipo bulky. Se está consiguiendo un grosor bulky. Y le está quedando muy, 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 muy... Demasiado bonito. Está quedando muy bonito. Esa es espectacular. Entonces yo tenía ahí la cosa. Digo, ay, yo podría hacerme algo así. Yo podría tener uno de esos. Y de repente un día estaba tejiendo, estaba haciendo otra cosa. De no pensar mucho. Y se me encendió una lucita y dije... ¿Y si? ¿Y si lo hago con los restos que tengo? ¿Y si me hago? Digamos que hasta ese momento eran dos pensamientos completamente separados. El Ursa estaba por un lado. El jersey bonito de Paula. La estaba por otro. Y de repente un día hicieron, ¡paf! Y chocaron esos pensamientos en mi cabeza. Y dije... ¿Por qué no me hago el Ursa utilizando lana de distintos colores? Y entonces yo estaba allí maquinando. O sea, estaba como en plan, termino la vuelta y me voy a rebuscar a ver qué encuentro en mi caja de los restos. Entonces estaba yo con mi vuelta y entonces me acordé de este agrílico. Que tenía un montón. 440 gramos de un grosor que según yo lo calculé, como light fingering. Tenía casi 3.000 metros. Y pensé... Si cojo un par de hebras de esto, porque es muy finito. ¿Veis? ¡Ay, leche que no a ti no! Es muy finito. Digo, puedo coger un par de hebras de este negro y luego los colores. Y así tiene como un hilo conductor, literalmente. Tiene un hilo conductor porque... El de Paula es muy bonito. Si yo me pongo a hacer eso con mis lana y mis colores, los payasos de la tele no tienen nada que hacer en la uña. Voy... En fin. Hecha... Hecha una desquicia. Total que pensé, hilo conductor. Y a todo esto, mientras yo seguía tejiendo mi vuelta y pensando, pensando, dije, espérate, porque ahí tengo un montón de metros. Un montón de metros. Entonces me di los metros que tenía y dije, si lo cojo triple, me daba de sobra para la talla que tenía. Digo, si lo quisiera hacer cuádruple porque realmente es muy finita y el patrón este pide un grosor bulky y dije, voy a ver, cogiendo cuatro me daba también de sobra. Así que me vine, hice una prueba, una pequeña muestra de tensión para ver que la tensión quedaba bien. Quedaba estupendo. Y entonces, nada, decidí hacerlo en negro. Esto está de su tejido con cuatro hebras a la vez. Os lo enseño. Es así, cortito. Por Dios. Se ve un poco raro con esta luz. Porque tiene un brillillo la lana. Bueno, la lana. El material este. Aquí es que le decimos lana todo. Y... Tiene... Pero vaya, es un acrílico 100%. Pero es un acrílico que soy bastante amable de trabajar, la verdad. Aquí me subo. Queda a mi cintura naturalista. El patrón, tal cual daba las medidas el patrón, quedaba por aquí de corto. Como en plan dos dedos por debajo de lo que es mi sujetado, vaya. Entonces, ahí decidí añadirle un poquito más. Hice las mangas y tal. Pues no sabía exactamente. Yo calculaba que me sobraba, pero al final los metros que tenía y todo eso lo calculé. A ojo, porque la grana o el acrílico este venía sin etiquetas. O sea, las mangas también las tuve que hacer bastante más largas de lo que pedía. El patrón decía que hiciera las mangas de 45 centímetros. 45 centímetros a mí se me quedan por aquí. Yo tengo los brazos muy largos. Así que entre eso y que además decidí no hacer disminuciones, sino que mis mangas son restas completamente. No estaba segura de que me fuese a quedar lana extra. Así que lo que hice fue cerrar el cuerpo, hice las mangas y cuando vi que me sobró, pues nada. Volví a abrir el cuerpo y añadí unos 3 o 4 centímetros más para que me quede por aquí. Porque eso al principio era demasiado corto. O sea, básicamente mi definición de esto era es un sujetador con mangas. Porque es lo que era. Me quedaba justo por debajo del sostén y luego tenía mangas. Me parece un patrón súper chulo. Tiene muchas cosas. Bueno, me voy a poner en mi sitio. Tiene varias cosas que me gustan. Una de ellas es la... Bueno, la forma y eso me gusta un montón. La verdad que me parece muy bonito. Todo esto que veis aquí no es un elástico. Ella le llama medio brioche. No sé exactamente... Quiero decir, no sé ahora mismo si hay alguna diferencia entre hacer esto o hacer brioche de un color. No recuerdo si al hacer brioche de un color se cogen dos hebras del mismo color o solamente una. Pero es algo muy parecido. Si no, ella lo llama medio brioche. Pues así se queda. Pero vamos, la técnica de hacerlo es echar la hebrita por un punto y a la vuelta siguiente lo tejes con la hebra. Y bla, bla. En fin, esas cosas. Y es muy chulo. Me gusta la forma que tiene. Tiene tallas para dar y tomar. Es decir, no recuerdo a las cuantas, no lo voy a mirar, pero tiene muchas tallas. Ha hallado su patrón de forma inclusiva para que... Bueno, para que cualquiera pueda acceder. Y aparte a ella le queda espectacular el estilismo que ella tiene en la foto. No tiene nada que ver con cómo ha quedado el mío. El suyo está hecho con una lana rústica. Lo he llevado con un vestido como de algodón debajo. Está ahí en el campo y queda un rollo precioso. El mío es pues más plástico. Parece que me he escapado de los 90 con este jersey. Pero igualmente me gusta. Creo que queda muy bonito. Creo que favorece. Y, ah, vale. La otra cosa buena que iba a decir que tiene. Que yo no la he usado, pero que existe. Y es que a partir de determinada talla de copa. Supongo que al ser un jersey que es corto. Si tienes... Si tu copa es grande. Es fácil que te haga... Que quede un poco demasiado subido por delante, ¿no? Porque si tienes más pecho. La rellenas más por delante y tira, ¿no? Pues como... En fin. Por ejemplo. Quiero decir. Cuando una está embarazada. La ropa de embarazada. Pues no es igual de larga por delante que por detrás. Porque hay más superficie que tapar aquí. Pues igual si tienes... Aquí estoy haciendo nada más que gesto de pechuga. Si tienes el pecho más copioso. Pues... Necesitas más tela. Entonces a partir de determinada talla de copa. De pecho. Te explica cómo hacer para cubrir mejor la parte de delante. Y te explica también cómo calcular a la copa midiendo lo que es el contorno de busto y el contorno de alto pecho. El alto pecho no. Aquí el busto por arriba. Digamos sería justo por debajo de... Aquí arriba. Por debajo de la... A la altura de la sila. Y luego aquí a la altura de... El centro del pecho. En mi caso no... Que es decir, luego te calculo que si la diferencia entre esas dos medidas es mayor que... No me acuerdo qué cifra. Pues entonces tienes que echarle un vistazo a estas modificaciones. Yo no he tenido que hacerlo. Bueno... Pero creo... Me ha parecido... No estoy segura. Pero me ha parecido cuando he leído... Porque este mismo jersey se lo está haciendo... Y seguramente lo tenga terminado ya porque estaba súper cerquita de acabarlo el otro día. Ana de Ganchillana. Hola. Y se lo estaba haciendo. Está quedando súper bonito. Creo que lo está haciendo con Drops Nepal. Un rollo más parecido al de la diseñadora. Así rustiquito y tal. Súper chulo. Y ponía en su texto, en su foto en Instagram. Hablaba de esto y me dio la sensación de que a ella sí que le ha venido bien este asunto. Así que... Si lo ha hecho pues en el próximo episodio de podcast que grabe en las Gypsy Knitters. La podremos escuchar. Me voy a volver a quitar esto porque me estoy asando. Y me voy a volver a poner mi camiseta. ¿Dónde están aquí? No vamos a ver que vestirme y desvestirme. Y eso es todo lo que tengo terminado. Que no es poco. Tengo el libro... Tengo el libro. Perdón, estaba pensando en un libro. Obviamente. Y esto es todo lo que tengo terminado. Como decía, que no es poco. Ha sido bastante productivo. El tiempo... Bueno, a ver. El jersey amarillo estaba casi terminado. Las cosas de los reclados de Navidad estaban también casi terminados. Este jersey es muy rápido de hacer, en realidad. Yo lo empecé el día 10 de diciembre. En Navidad apenas lo toqué. Hice quizá un trocín así del cuerpo. Este es un jersey que en semana y media lo puede uno terminar, pienso yo. A poco que le dedique. Un ratito cada día. Sí, esos son todos mis proyectos terminados. En progreso tengo varios. Os enseño el menos avanzado de todos, que es estos calcetines. Que estoy haciendo. Estos calcetines... Ahí está. Ahí está. Esta hora de grabar no es buena, porque... A ver si soy capaz de... Ahí se ve bien, ¿no? Esta lana rosa... Esto es... Supongo que podéis adivinar quién ha teñido estas lanas. Pero por si no lo podéis adivinar os cuento. Es Chile Knits. Es Cat Lysok, que es su base para calcetines. Y el color se llama bikini. Ahí. Un poquito el sol más de la cuenta, pero bueno. Es un color súper chulo. Y esto fue un regalo. Me lo regaló ella el año pasado, después del Barcelona Knits de 2018, a que no pude ir. Y ya le ha tocado su momento. No tengo nada más que ese poquito. Porque lo quise empezar en la fiesta, en la Custom Party 2020 que organizó Natalia, de Natalie Wood. Hola. Y tenía... O sea, soy una tonta, porque yo me venía de España el día 2. Y aún así me llevé dos proyectos para montar el día 1, porque no me quería perder el colgurio. Así que me llevé dos proyectos. No muy grandes, pero me llevé dos proyectos. Entonces, la idea que tengo con esto es unos calcetines. No hay... Bueno, obviamente son calcetines. A lo que quería decir es que no tengo un patrón. Tengo una idea. Y tengo varias... Tengo una lista de notas y tengo varias cositas. Tengo que sentarme tranquilamente y ver cuándo lo voy sacando en adelante. Esto va... Lo que sí sé seguro es que no voy a hacer un gasset y heel flap. Voy a hacer un talón, probablemente el Fish Lips Kiss. Con uno de estos dos colores. O bien naranja. Uy, se me cae. O bien naranja o bien rosa. La lana es mayormente rosa, pero si veis también tiene algunas pintitas en naranja y cositas en azul. Tengo que pensarlo. Cuando llegue el momento ya decidiré. Ese fue mi primer proyecto que monté para la Custom Party. Y... Y el otro... El otro que monté es un Love Note Sweater. De Think and Needs. Es un proyecto que... Que repito. La primera vez que lo tejí fue con un wheel de Sheppies. Lo hice en... Tenía uno que era un gradiente de negro a rosa. Y lo hice tomando toda la parte que iba desde el negro hasta el gris más clarito. Justo antes de que empezara a introducirse el color rosa. Y ahora estoy haciendo uno empezando con el rosa. Y llevo... No llevo mucho. Llevo un poquito más avanzada que con... Que con el otro, pero... Esto... Es lo que llevo. Mi plan, mi idea, hubiese sido... Tener el Canesú terminado ya a estas alturas. Porque... Como digo, yo monté estos puntos el día... Uno. El día dos por la mañana... Me fui. Cogimos el AVE. El tren de alta velocidad. Un par de horas en... Hasta llegar a Madrid. Y ahí en el camino, pues fui tejiendo un poco. Y luego mi plan era tejer en el avión. En el avión tengo como... Más o menos siete horas... Escala. Siete horas. En la primera escala, más o menos, fui tejiendo un poco. No mucho, porque estaba un poco cansada. Era tarde. Era... Era el viaje en el que... El tramo en el que se suponía que tenía que ir durmiendo. Porque era... Era tarde. Era... La historia es que cuando yo aterrizase aquí en Singapur, iban a ser las nueve de la noche. Entonces, no podía ir recién dormida. Tenía que dormir en el primer tramo para llegar lo más descansada posible. Perdón, para llegar cansada. Cansada como para irme a la cama. Porque un viaje siempre cansa. En fin, que me enrollo. El caso es que en el primer tramo intenté dormir. No lo conseguí mucho. Y en el segundo tramo fue cuando el catarro que tengo me hizo pam. Y caí. Y, o sea, me pasé el viaje... Me pasé el viaje... Me pasé el viaje durmiendo, abriendo los ojos cuando me traían comida, comiendo. Era como... Me caía en el respaldo. Luego iba... Me echaba en el regazo de... Yo duermo muy mal en los aviones. Entonces, la manera en la que tengo en la que duermo más cómoda es poniendo la almohada y las cosas que te dan en el regazo de mi marido y echándome ahí. Él duerme muy bien, independientemente de que le caiga un peso muerto encima o no. Así que aprovechamos para que yo pueda descansar un poco así. Entonces iba como un rato aquí, un rato para allá, otro rato colgando. O sea, iba completamente groggy, completamente caos. O sea, caos, 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 caos. O sea, mal, ¿eh? Mal de verdad. Mal que... A mí me sube la fiebre normalmente bastante rápido. Y digo, verás tú, si al llegar al aeropuerto no me van a poner ahí en cuarentena. Porque no sé si lo hacen en todos los aeropuertos. Aquí en Singapur hay siempre, cuando te bajas de un avión, hay una cámara térmica. Y iba un poco... Tenía un poquito de preocupación por eso. Porque realmente yo lo que quería era llegar a mi casa y meterme en la cama. No quería pararme en el aeropuerto a rellenar un formulario diciendo exactamente en qué sitios has estado. Si tienes fiebre y esas cosas, pues te hacen hacerlo. Y además cuando bajamos había personas allí con termómetros estos que se ponen en la oreja. Porque al parecer, bueno, eso no es de risa. Al parecer hay un brote de neumonía en China. Entonces, pues, extrema las medidas de seguridad. Por suerte para mí no me subió la fiebre o no me subió más de la cuenta. También por suerte para mí soy un poco lagarto. Y mi temperatura, digamos, de inicio es bastante bajita. Entonces, aunque yo noto que me ha subido la fiebre, no es... No salta ninguna lucencita con las cámaras térmicas. En fin, que me enrollo. Todo esto es para decir que no tejí prácticamente, o sea, no tejí nada en el segundo tramo. Y en el primero, pues, tampoco porque lo intenté dormir. Así que esto es lo que tengo. Muy poquito. Pero me gusta mucho cómo está quedando. Ya las últimas dos vueltas no se va a apreciar apenas. Pero ya las últimas dos vueltas tienen ya un pintín de... Un pintín. Tienen ya una hebrita del rosa más clarito. Así que nada. Este es el bolondro de Seatel Will para que... Porque si no hubiese tenido que coger la hebra desde el centro hacia afuera y no me gusta así. Sobre todo cuando son tantos metros. Así que nada. Muy contenta con este, mi segundo proyecto de las Custom Party. Que se montó... Que se montó Natalia que la ha liado pero bien liado. Todo el mundo allí a tope montando cosas el 1 de enero. Y otra cosa que tengo empezada, que la tengo aquí metida en mi VMAG. Que me regalaron por mi cumpleaños. Es un test que estoy haciendo para Belén. Ya habréis visto en su Instagram que está manipulando... Está empezando a presentar un diseño nuevo y me gustó mucho y dije eso lo quiero yo hacer. Y lo estoy haciendo. Es un gorro, el gorro talluela. La talluela en Asturias es la silla o el banquete de... La banquete de tres patas que se utiliza para ordeñar las vacas. O sea, para sentarte y ordeñar las vacas. Yo no he ordeñado a una vaca en mi vida pero me imagino que no la he dado con la banqueta. ¡Qué vergüenza! Bueno, el caso es que lo empecé ayer. Es súper divertido de tejer. Es un gorro con ocho y trenza. Yo llevo muy poquito. He hecho el elástico que es bastante largo y he hecho la primera repetición del patrón. Estoy empezando la segunda. Me gusta un montón cómo está quedando. Esta lana que estoy utilizando es una lana fingering puesta doble. El patrón pide una aran. La que Belén ha utilizado es un grosor aran. Yo no tenía nada en grosor aran ni nada que se le pareciera. Pero se me ocurrió que esto podía funcionar. Porque aunque es fingering, es más gordita. Es más... Quiero decir, es muy ligera, digamos. Son 400 metros en 100 gramos como cualquier fingering, como digamos el estándar de una lana fingering. Pero es más... Es más esponjosa. Con lo cual... Ocupa más espacio. Con lo cual... Aunque pesa... Digo que pesa poco para lo gruesa que es. No, la voy a poner aquí. Os la comparo con la Sock de Connie. Para que veáis que hay diferencia. O sea, no es una diferencia de metros, obviamente. Es una diferencia suave. Pero está ahí la diferencia. Entonces pensé que a lo mejor las dos, estas juntas, me iban a funcionar. Entonces hice una muestra. Bueno, hice una muestra. ¿Para qué miento? Menos mal que no he hecho de propósito de año nuevo no decir mentiras. Porque eso era una como una casa. No he hecho una muestra. Empecé el gorro. Y dije, esto es mi muestra. Si funciona bien, si no, pues lo deshago. Es un gorro. O sea, no es que empecé una manta y monté 400 puntos y tejí 20 vueltas. Es un gorro. Montas pocos puntos y se hacen rapidito. Así que eso es, digamos, utilicé el propio gorro como muestra. Y me gusta mucho cómo queda. Me gusta mucho cómo queda tejido. Me gusta mucho la textura que tiene. Queda súper esponjoso. Este esponjosísimo es blandito, blandito. Y tengo muchas ganas de terminarlo. He hecho por primera vez un montaje tubular. Que yo no había hecho nunca. Siempre había oído a la gente decir lo bonito que es. Perdón. Lo bonito que es y lo coñazo que resulta hacerlo. Porque hay que hacer tres vueltas, ¿no? Para el montaje cuando normalmente pues con una está hecho. A mí no me resultó pesado de hacer. Tampoco eran muchísimos puntos porque era un gorro. A mí no me resultó pesado de hacer. Obviamente se tarda más que en otros montajes. Pero no me... Hay cosas más pesadas que hacer en esta vida. En esta vida de tejer y de tejer. Pero supongo que es el primero que hago. Que no es el más bonito que podía haber hecho. Tiene algún... Veis aquí, por ejemplo. Tengo estos puntos que se me han quedado un poquito más separados de la cuenta. Pero en general tampoco me parece tan bonito. Es decir, sí, va, queda bien. Pero... Pssst. Es decir... Si me hubiese resultado coñazo hacerlo. Pensaría que no merece la pena. No me ha resultado especialmente pesado. Así que me da un poco igual. O sea, si algún... Si encuentro algún otro patrón que me diga que haga un montaje tubular. Lo voy a hacer. Pero... Ese... Momento... Es que queda tan bonito. Que había oído a otras personas. Como... Bueno. No, no queda feo. O sea, no queda... No voy a decir que otros queden más bonitos ni más feos. Pero realmente es como... Es el filo. No sé. ¿Será que yo soy muy... Muy poco detallista? No sé. Bueno, el caso es que estoy tejiendo este gorro. Que he hecho el montaje tubular. Y que... Ha sido entretenido de hacer. Me ha gustado aprender una técnica nueva. Así que gracias Belén. Y... Y ya mismo... Hay un gorro aquí hecho. Que este es para mí. Este es para mi cabeza. Y además me va... Porque lo estoy haciendo con la lana que me sobró del Shana. Con este de aquí. Así que... Así que... Voy a ir súper combinada con mi... Conjunto tejer en línea. Así que... Ay, que lío he hecho aquí. Así que... Y ese sí que es el último proyecto que tengo terminado. Terminado no es un progreso. A ver. Y nada. Eso es lo que tengo en marcha. Que nos he dicho, por cierto, que esta bolsita donde tengo guardado mi last note... Fue un regalo de... Alma. De Casa de la Vega. Hola guapa. Y eso es todo lo que tengo en propósito... En... Proyecto. No en propósito. En propósito lo que tengo es lo que os voy a enseñar ahora. Que obviamente empieza el año. Y no soy inmune a hacer propósitos de año nuevo. Y... Varios de mis propósitos de año nuevo tienen que ver con... Mi forma de ocupar el tiempo libre. ¿Por qué? Bueno, porque es importante. Porque tengo ahora bastante tiempo libre. En comparación, digamos, con el tiempo libre del que disponía. Cuando estaba trabajando en Suecia. Tenía un horario, para empezar, mucho más estructurado. Y mucho más lleno de trabajo. Trabajaba jornada completa cuatro días a la semana. Iba al gimnasio cuatro días a la semana. Digamos, tenía un ritmo de vida bastante más apurado. Estaba acostumbrada a todo el tiempo libre del que disponía. Digamos, quitando el trabajo, el gimnasio y mi vida social. Era para tejer. Bueno, en fin, limpiar esas cosas. Pero, bueno, ¿qué le importa? Hacer la compra en el supermercado. En fin, cosas normales de persona, vaya. Que come y vive y esas cosas. Pero digamos, todo el tiempo de ocio que tenía para mí. O casi todo el tiempo de ocio que tenía para mí. Lo utilizaba en tejer. Y tenía sentido. Porque no tenía mucho. Porque tenía uso para todo lo que estaba tejiendo. Porque vivía en un clima frío. Pero ahora... Primero tengo bastante más tiempo de ocio. Lo cual es algo que agradezco. Estoy muy contenta. Pero siento que durante el año pasado no lo he utilizado todo lo bien que podría. No es que todo el tiempo de ocio que he tenido lo haya utilizado en tejer. Ni mucho menos. Pero sí quizá más del que me hubiera gustado. Ahora que lo veo, digamos, a todo lo pasado. Ahora que recapitulo y hago un poco análisis de lo que he estado haciendo durante el año. Yo creo que podría haber diversificado más. Empecé el año con el propósito. Con la intención de diversificar. Durante... En repetidas ocasiones a lo largo del año. Me senté y reflexioné conmigo misma. Y dije, no, vamos a ver. Hay que hacer otras cosas. Hay que variar. Pero el impulso me duraba poco en general. Porque tengo el hábito bastante interiorizado de que el tiempo de ocio es para tejer. Porque, ya digo, no tenía mucho, bla, bla, bla. Pero el tiempo de ocio propio. Y eso se entiende que no estoy tampoco siendo demasiado radical. Pero bueno, ahora mismo es como la cosa fácil, ¿no? Digamos, a la que acudir. Es decir, de repente tengo una mañana libre en la que no tengo trabajo. Y es muy fácil decir, ok, pues voy a sentar aquí a ver un par de postcas y a tejer un poquito. Y hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas actividades diferentes. Y entonces este año quiero empezar un poquito a ponerme serio con eso. Porque el ir a España en las vacaciones me ha dado una bofetada de... Me ha dado una bofetada de realidad con respecto al tejimiento bastante importante. Os cuento. Yo no me he traído aquí todo lo que yo tenía tejido. Me traje muy poco. Me traje creo que un par de prendas. Simplemente un par de prendas para tener algo por si hacía un viaje, algún sitio frío. Y no me había dado tiempo de tejerme un jersey. No, no me traje gran cosa. La mayoría pues se quedó en casa de mi madre guardada. Ahora cuando he ido, no me he llevado todo lo que tenía. No. Me llevé... Dos jerseys. Puede ser que me haya llevado un jersey que ni siquiera me he puesto ahora que lo pienso. Me llevé... No. Al final no me lo llevé. Pero básicamente me llevé un jersey. Dos. Me llevé tres jerseys. Uno de ellos sin terminar, que era el Olive. Y me llevé dos Rebeca. Una porque me la pongo mucho. Mi cardigan este Lanes de Hoji. Me lo pongo muchísimo. Me resulta súper cómodo. Es mi Rebeca favorita de todos los tiempos. Y la suelo usar cuando... Para ir en el avión me la suelo poner porque me resulta muy cómoda poner y quitar los aviones. A veces paso frío. Y luego me llevé la mía de los gatos porque me apetecía mucho también podérmela poner porque era nueva. Pero... Y luego allí tenía cosas. Entonces de allí bajé de los armarios, saqué un par de cosas que tenía ganas de poderme poner. Y básicamente no he necesitado más. Pero al sacar del altillo las bolsas donde tengo guardadas las jerseys de invierno, vi que tengo una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. De jerseys, de bufanda, bueno, digamos accesorios para el cuello, de gorro, de mitones y manoplas, de calcetines... Tengo una cantidad de cosas. Que incluso viviendo en un clima frío no tiene sentido tener tanto. O sea, no es necesario tener tanto. Es demasiada ropa. Son demasiadas cosas. Entonces, he estado regalando cosas esta Navidad. Aparte de algunas cosas que ya tenía pensado... Que he tejido, digamos, durante el año para relajar. Como pueden ser calcetines. Que he tejido para regalar a... Bueno, los de mi madre, obviamente. Mi hermano, mi cuñada, a mí les hice. El chal My Brooklyn Friends Shawl, que diseñó, hola, María Jesús, para Jaime. Hola. Se lo regalé a mi hermano. Pero aparte de eso, un par de los chales que había diseñado este diseñado. Que había tejido este año. También los quería regalar a más amigas. Pero luego es que me pongo a mirar y es como, de verdad, un disparate. Mira, no digo esto para presumir de todas las cosas que he regalado. Digo esto para, digamos, haceros partícipes de la magnitud de mi problema con las cosas que... En fin, de mi magnitud, o sea, la magnitud de la situación, ¿no? Bueno, digamos que he regalado un cardigan, un cuello, cuatro chales, cinco pares de calcetines. Y por lo menos cinco o seis jerseys que tenía de los antiguos de los que ya no me ponía. Que son jerseys que están en buen estado, son jerseys que son bonitos, son jerseys que simplemente... No puedo, es decir, no puedo tener tanta ropa. O sea, no puedo tener tanta ropa. Entonces tengo la suerte de tener una amiga que tiene mi misma talla. Es un poco más alta que yo, pero tiene, digamos, la misma talla. Entonces hablé con ella, le pregunté si quería y me dijo que encantada de la vida. Entonces estuvo en casa, se estuvo probando un montón de cosas y se quedó con todo lo que le gustaba. Quiero decir, obviamente hubo algunas cosas que no le ofrecí, porque hay algunas cosas que me quiero quedar para mí. Pero en general le ofrecí mucho y de los muchos que se probó se los quedó casi todo. Así que yo muy feliz de haberme, de haber dado un, de haber vuelto a poner en circulación esas prendas que he tejido. Pero también eso me ha hecho reflexionar un poco. Y me ha hecho reflexionar en el tema de aquí no estoy utilizando las cosas. Ya con el tema de los calcetines lo tengo bastante claro, que no me importa hacer calcetines para regalar. Tengo que mirar la hora, perdón, porque sí tengo que trabajar. Tengo bastante claro que no me importa tejer accesorios, por ejemplo, para regalar. Entonces creo que chales de los que teje este año los voy a ir tejiendo para regalar, porque realmente tengo muchos. Me quedaré con algunos, me voy a quedar con todos, porque ¿para qué necesita una persona sola tanta cosa? Entonces quizás estoy pasando un poco de tener estrés por tener demasiada lana a tener estrés por tener demasiadas cosas tejidas. Así que bueno, pues nada, yo mi vida, como siempre, intentando encontrar un balance. Creo que este año, bueno, uno de mis propósitos de año nuevo es tejer de forma un poco más sensata. No ser tan impulsiva, no necesito tejer 10 jerseys este año. Tampoco es que tejiera 10 jerseys el año pasado, pero no necesito tejer 10 jerseys este año, no necesito tejer 10 chales, no necesito tejer 20 pares de calcetines, no necesito tejer cantidades industriales de nada. No necesito comprar lana. Sé que voy a comprar lana. No me voy a hacer castillos en el aire de que no voy a comprar lana. Así que voy a comprar lana y probablemente es posible que pase igual que el año pasado. Ha pasado, es que en fin, esta se ha crecido más de lo esperado. Pero bueno, quiero disfrutar un poquito más del... No del proceso, quiero disfrutar un poquito más del resultado. Y el proceso lo disfruto bastante tanto cuando tejo relajada y tranquila y sin prisa como cuando tejo un poco a contrarreloj. Y cuando digo contrarreloj son contrarrelojes que me hago yo sola. Este jersey lo terminé a contrarreloj, literalmente. O sea, yo me puse el... Bueno, a ver. Tenía que contar las vueltas de las mangas. Y entonces en lugar de usar un cuentavueltas, lo que hago es que utilizo el cronómetro del móvil y simplemente le doy a una vuelta cada vez que hago una vuelta. Y cuenta circunstancialmente, además de contar las vueltas que llevo, cuenta el tiempo que tardo en hacerla. Entonces iba un poco... Me piqué un poquito con esto para terminarlo porque ver lo que tarda, puedes hacer un cálculo mental de más o menos lo que te queda y es fácil que entre a la prisa. Igualmente lo disfruté. Acabé cansada porque lo hice el fin de semana que estaba mala. Pero realmente lo disfruté. O sea, yo... El proceso sé que lo disfruto siempre. Lo que no quiero es que el resultado me produzca estrés. Y el resultado me produce estrés si me doy cuenta de que estoy acumulando más de la cuenta. Así que... O más de lo que yo considero la cuenta. Así que bueno, ese es uno de mis propósitos de año nuevo, que es tejer de una forma un poquito más sensata. Y... Aparte de tejer de una forma un poquito más sensata, tengo dos cosas concretamente que quiero... Con las que quiero trabajar. Una es... Mi cuello de las cosas favoritas que puse en Instagram que tienes que va a cumplir siete años. Eso es lo que pasa cuando estás mala y tomando drogas y drogas para el catarro y esas cosas. Y te pones a publicar en Instagram que no estás calculando bien las cosas. Dije, este va a cumplir siete años y no va a cumplir siete años. Lo monté en 2017. Estamos en 2020. Va a cumplir tres años. Ya está. No va a cumplir siete. Nació en el año 17. Pero me pesa un poco este proyecto. Ya os he hablado de este proyecto y porque me pesa en numerosas ocasiones. Hace ya bastantes meses que tomé la decisión de que a partir de enero me iba a dedicar un poco... Con un poco más de empeño a ese proyecto. Y decidí que a partir de enero, porque tenía varias cosas que quería terminar de cara a la Navidad, entonces me venía bien dejarlo aparcado hasta después de la fiesta y ahora en enero retomarlo. No me voy a comprometer a hacer un bloque a la semana, pero sí que, por lo que he dicho, que no quiero ir metiéndome prisa para nada, pero sí que voy a, digamos, a tener un poquito de... ¿Cómo se llama? No sé cómo decirlo. Pero bueno, sí que voy a intentar tener un poquito de conciencia acerca de cómo avanzo en este proyecto. Realmente creo que es un proyecto muy divertido de tejer y no sé por qué me atasco de esa manera con él. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy, exceptuando este, el Love Note Sweater, que es un proyecto de verano que puedo utilizar aquí en Singapur, todos los demás proyectos que tengo van a estar en pausa hasta que sienta que he avanzado un poquito en este y me sienta un poquito relajada en ese sentido. Como veis, no tiene ya ni cable, le quité las agujas para otro proyecto, le saqué el cable para otro proyecto y aquí lo tengo súper abandonado. Ese es un proyecto, un proyecto viejo que, como digo, va a cumplir tres años, es bastante para un proyecto. Y luego tengo unas lanas, unos hilos que necesito usar porque cada vez que veo alguna foto antigua mía de mi estash, están ahí, siempre. Miro las demás lanas y siempre están ahí. Y son dos. Una de las, no sé si las tengo aquí, no las he encontrado, creo que están en Córdoba, pero esta sí la tengo aquí. Y esto es Norosecu, se llama, es una mezcla de lino y algodón. Y esto lleva en mi poder desde marzo de 2011. Va a cumplir nueve años conmigo, creo que ya le toca. No tengo muy claro qué voy a hacer con esto, tengo dos. Uno se ha caído por aquí, no lo encuentro. Aquí está. Tengo dos. Son muchos metros, son 800 metros en cada uno. Tengo alguna idea, solamente tengo que encontrar algún patrón que me valga o hacer mis cuentas y mis matemáticas, yo os contaré. Tengo alguna idea, pero quiero utilizar estas lanas este año porque además son lanas que me traje porque es de verano, puedo utilizarlo aquí, haga lo que haga. Tengo una idea, ya os contaré si sale para adelante o no. Es una idea muy simple, ya os contaré si sale para adelante o no. Si no es esa idea ya será otra, si me quedo sin idea ya preguntaré. Porque es chulo y eso es un material que puedo utilizar aquí. Sería una pena que acabara mi estancia en Singapur sin haber utilizado mis lanas de verano que llevan conmigo o mi hilo de verano que llevas conmigo desde el 2011 y que me vaya a vivir, que digo yo, a Polonia, donde hace frío y no haya utilizado lo de verano. Qué contenta estoy de haber tenido la chuletilla. Y mi otro propósito de hacer cosas para este año es el de coser. Porque las cosas que tejo las puedo utilizar, entre comillas, hay excepciones como esta, pero la mayoría de las cosas que tejo es lana. La mayoría de las cosas que tejo las tejo con lana y la lana no la puedo utilizar aquí. Y como digo, voy acumulando y acumulando y acumulando. Es muy fácil sentarse en el sofá y tejer. Para coser hace falta un poquito más de parafernalia, hay que poner un poquito más de cosas por medio, así que no lo hago tan a menudo. He decidido que, del mismo modo que cuando vivía en Sevilla, iba a clases de costura, entonces el día que tenía clase de costura con mi profe Antoñita, que, ah, con mucho de menos mi Antoñita, el día que iba a clase de costura era el día de coser y no había más vuelta de hoja, iba y cosía. Luego si tenía tiempo a veces en casa, pues igual avanzaba alguna cosa, si tenía algo que pudiera hacer por mi cuenta, pero en general iba y cosía allí con mi profe. Cuando vivía en Suecia, los lunes no trabajaba y era mi día de costura. No cosía todos los lunes porque allí cosía mucho menos, pero era mi día de costura y sabía que tenía esa mañana. Ahora que tengo tiempo y que hoy por hoy los martes los tengo completamente libres, los martes van a ser mi mañana de coser. Entonces es mi plan. Es mi plan. No sé si lo conseguiré, ayer fue martes y no lo hice, pero también es verdad que como he estado mala, tengo un montón de cosas todavía que colocar de las maletas, tengo ropa, todas las cosas de lana que me llevé y que las voy a guardar, hasta que vuelva a surgir, luego haciendo utilizarlas, pues les quiero dar una guilla y sacarlas en bloquear y eso lleva tiempo. Y no lo he hecho porque estaba mala. Además, ayer me fui de parranda, aunque estando mala. ¿A qué le importa? Me fui de parranda. El caso es que ayer no lo hice, pero quiero el martes que viene empezar. Tengo un vestido que me falta hacer unos rematitos, quiero planificar un poco tal, empezar a preparar cosas. Es decir, los martes es el día de coser y que esté así. Porque ahora mismo, como podría coser casi cualquier día, no lo hago ninguno. Es lo que pasa, ¿no? Cuando tienes demasiadas posibilidades, pues no haces las cosas. Cuando tienes que... No te queda más remedio que hacerlo, pues entonces, en fin. Entonces mi idea es coser un poquito más, dedicar los martes a coser y poder enseñaros alguna cosa más cosida de vez en cuando. Y el último... Vaya rollaco que estoy soltando aquí. Por último, eso ya... Ahí acabo con el tema de los propósitos de Año Nuevo. Ya voy a pasar a hablar de libros. ¿Qué he estado leyendo? Bueno, sabéis que el año pasado estuve leyendo bastante a finales del año porque tenía un reto de lectura en Goodreads, que es la aplicación que yo utilizo para, digamos, controlar lo que... apuntar lo que voy leyendo y tal. Tienen todos los años puedes crear un desafío de lectura y decidir cuántos libros te quieres leer en el año. Yo el año pasado tenía 20, acabé leyendo 18, pero, como digo, leí sobre todo en la última parte del año. Al principio del año estaba... Llevaba demasiado poco tiempo aquí en Singapur, todavía no me había hecho mis horarios. Estaba un poco descontrolada. Creo que me he puesto esto al revés. No pasa nada. Estaba un poco descontrolada y... Y no... Y cuando me di cuenta de que mi resto de lectura iba fatal, empecé a leer a Piñón. Y no es que lo pasara mal leyendo a Piñón, pero al final es un poco triste elegir tu libro porque es más fino. Es decir, no me leo este porque tiene 200 páginas y este otro tiene 100. Aunque me parezca menos interesante, me voy a leer el de 100 y así. Es otro libro que quito de la lista. Es un poco triste. Así que este año me he puesto el mismo reto de leer 20 libros. Creo que es factible. Creo que para mí es bastante razonable. Pero no pasa nada si no lo leo. Igual que no pasó nada el año pasado. Pero lo que sí que quiero hacer es leer un poquito mejor desde el principio. Empezado el año, bien. Llevo dos libros leídos. Son dos libros bastante finitos, esto hay que decirlo. Pero bueno. El primero es este. Este. Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Que es un libro... Uy, ahí voy a ir reflejado todo lo que tengo detrás. Es un libro muy conocido. Es un libro muy conocido. También hay una película. La película no la he visto. Me imagino que la película será tres cuartos de lo mismo que el libro. Pero no estoy segura. Yo este libro ya me lo había leído. Pero en mi trabajo organizan cada... Tres meses creo que hacen un club de lectura. Bueno. Llevaba mucho tiempo sin hacer uno. Porque mi trabajo a ver Singapur no es un país al que mucha gente venga a quedarse y a vivir para siempre. Para empezar, Singapur no lo pone fácil para que te puedas quedar para siempre. Y luego el clima pues tampoco es fácil para muchas personas. Y luego bueno, pues las personas hispanohablantes tanto América Latina como España están bastante lejos de aquí. Así que no es un sitio en el que uno sienta que está cómodo y que puede ir a casa de vez en cuando y tal. Entonces hay mucha rotación en un sitio, en una empresa como la mía. Y las personas que se encargaban de hacerlo no estaban. Y ha habido un lapso de tiempo en el que ya nadie se encargaba. Y ahora lo han retomado dos personas. La primera lectura fue el año pasado. Yo leí el libro. Fueron unas historias de Julio Cortázar. Os estuve comentando. Os estuve incluso leyendo un fragmento. Porque había un personaje en una de las historias que tejía. Y no pude ir a la reunión. Porque era justo antes de venirme a Barcelona. Y preferí quedarme en casa con mi pareja y hacer otras cosas. Pero luego me contaron que la reunión estuvo muy bien. Yo tenía una idea errónea. O sea, personas que habían ido a reuniones antiguas me habían dicho sí, hay que leerse el libro. Pero eso es una excusa para estar allí y reunirse y tomar una copa y un vino. Y comer y charlar y reírse. Que si vas y leerte el libro tampoco pasa nada. Es que vaya mierda con lo del libro, perdón. O sea, si necesitas una excusa. Si quieres quedar para tomar copas, quedas para tomar copas. No me pongas la excusa de que vamos a hablar de un libro. Que eso es una cosa muy seria. Así que no las tenía todas conmigo. Pero me contaron que fue fantástico. Que las personas que se han encargado. Digamos que han hecho un análisis. Hicieron un análisis de las historias. Tenían preguntas. Tenían, digamos, cuestiones a plantear. Para que la gente pensara. Y dirá su opinión. O dirá su eso. Me pareció súper interesante. Me dio mucha pena habermelo perdido. Pero. Y este viernes está el de este libro. Este libro lo tenía yo en casa de mi madre. Así que lo rescaté de allí, de la estantería. Se lee en un día muy ligerito de leer, muy rápido, muy entretenido. Y la protagonista también teje. No recordaba que la protagonista tejía. No le había dado yo importancia a eso. Y en fin, yo tengo una memoria de pez que me olvido los detalles bastante pronto. Lo dice así. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como esta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en un año. Justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo. Y rabiosamente tejió. Y lloró. Y tejió. Hasta que la madrugada terminó la colcha y se la echó encima. De nada sirvió. Ni esa noche ni muchas otras. Mientras vivió, logró controlar el frío. Y bueno, los que habéis leído el libro ya lo sabéis. Los que habéis visto la película supongo que también, pero no estoy segura. Esa colcha que Tita está tejiendo, pues nos acompaña durante toda la historia. Y eso está bastante... Me ha parecido un detalle entrañable. Yo creo que Laura Esquivel es tejedora. Tengo un libro a medias de ella de hace tiempo. Lo tengo en mi Kindle. Lo abandoné por alguna razón y lo tengo que volver a recuperar. Algún día, espero que pronto lo tenga terminado y os cuento. Y hoy voy a leer un fragmento muy chulo que hay acerca de tejer. Este es mi primer libro del año. Y ayer estuve en la biblioteca. Fui a sacar libros. Tenía como objetivo traerme dos libros. Uno es Good Omens, que como sabéis estaba leyendo el año pasado. Lo tuve que devolver a la biblioteca antes de irme de vacaciones. No me dio tiempo a acabarlo. Me quedó un poquito. Entonces, ahora lo he sacado y me lo quiero terminar. Y el otro era Jane Eyre. Jane Eyre es un libro que es parte de un club de lectura que se llama Un Año Con. Y en este caso es Un Año Con y las hermanas Pronte. Y Jane Eyre es el libro elegido para los meses de enero y febrero. Esto es un meollo o un asunto en el que Jaime, o la Jaime, me metió y me preguntó si me apuntaba. Y obviamente me apunté. Es otro libro que ya me he leído. También lo tengo en casa, en casa de mi madre. Pero no quiero traerme muchas cosas aquí. Así que decidí que este sí, porque no voy a encontrar este libro aquí en español. Pero el otro me lo leí en su momento en inglés. Y obviamente ahora que lo relea lo haré en inglés también. Y ese lo encuentro en la biblioteca aquí tranquilamente. Pero no en la biblioteca de mi barrio. Así que me traje otro. Estuve andurreando un poco, vagando por la biblioteca. Y me llamó la atención este. Es un libro de Murakami. Que si me seguís por aquí ya sabéis que soy fan. Así que era fácil convencerme de traerme este libro. Es un libro que tiene la peculiaridad de que empieza en la portada. En la portada ya tienes la primera página del libro. Se llama The Strange Library. La extraña biblioteca. Y tiene la peculiaridad de uno, que empieza en la portada. Y dos, que está ilustrado. No todas las páginas, pero casi todas. Hay solamente... Os voy a enseñar todas las que no. Hay solamente un par de páginas en las que no hay ilustración. Y la ilustración que aparece aquí está siempre relacionada con lo que está contando la página anterior. Con lo cual es un libro que está muy bien planificado. El autor es Murakami. Haruki Murakami. Y el director de arte y diseño es Chipkit. Y es muy chulo. Una historia cortita. Muy del estilo Murakami. Muy de... ¿Qué coño ha pasado aquí? Pero muy entretenida la verdad. Es muy rapidita de leer. ¿Cuántas páginas son? No tiene número de páginas, pero... No sé. 50 páginas. No creo que haya más aquí. Y con la letra enorme y con dibujo. O sea, es un libro muy rápido de leer. Yo me metí en la cama anoche, lo cogí, lo leí y me acosté a dormir. Rapidísimo. Y con esto ya llevo dos libros de este año. El siguiente será Kudo Wings. Y... ¡Guau! Creo que está siendo... Bueno, creo que está siendo razonable. Me lo temía peor. Yo supongo, supongo que volveré a grabar a finales de mes. Creo. A finales de mes es el año nuevo chino. Espero tener algo entretenido ahí para grabar. El año pasado ya os enseñé un poquito. Pero bueno. Espero repetir un poquito más. Porque no. Es una cosa bonita de ver. Y espero que por finales de mes primero de... O sea, por finales de enero primero de febrero estar grabando otra vez. Y mientras tanto que tengáis un mes estupendo. ¿Estoy borrosa? Ah, está bien. Que tengáis un mes estupendo. Y que os cuidéis mucho. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!